Hola, hola gente creativa, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quiero hacer un contenedor o recipiente para guardar las reglas, porque poco a poco me he ido haciendo con muchas, esta porque era pequeña, esta la compré en el campo, es ideal para trabajar las tarjetas. Esta otra porque era mona y llegaba hasta el 30 y era de metal. Y así he ido acumulando reglas, esta me la regalaron para hacer textos. Esta otra tiene buen tamaño y está en centímetros y en pulgadas, pero al ser de plástico, con el tiempo se han ido desgastando los bordes. Esta otra tiene pulgadas y centímetros. Le he puesto por detrás foame o goma eva y con eso ya no se mueve, se queda fija. Un tip que pueden usar si tenéis reglas que se deslicen cuando estén trabajando en el tapete de corte. Esta es de Staedtler, es una buena regla. Lo único que veo malo a esta regla es que no tiene pulgadas. Este listón que tiene por detrás fue el que me dio la idea para ponerle un pedazo de foame a la otra regla. Ese listón hace que no se deslice. Y esta otra la tengo, me gusta mucho porque tiene esta parte de aquí que se puede sujetar. En fin, que me he ido haciendo con un montón de reglas y alguna más caerá. Por ello quiero hacer hoy un recipiente para guardarlas todas y colgarlas del carrito de Ikea. Voy a aprovechar estos botes que tengo muchos y así reciclo y reutilizo. Son botes de talco. Es el talco que uso para hacer la pasta relief de casera. Estos los compro en Mercadona. Son de la marca Deli Plus, pero como sabéis cualquier tipo de talco y hasta las tizas valen para hacer la pasta relief de casera. Así que voy a reciclar estos botes. No sé cómo lo haré. Si pondré uno sobre otro o uno dentro de otro. Vamos a ver qué sale por el camino. Estoy marcando a las 5 pulgadas y voy a cortar con el cúter por esa zona. He medido la regla, la más pequeña no la siguiente. Y quiero que se salga a la parte de arriba para ubicar qué regla es y coger la que necesite. Ya está cortado y no sé si poner esta parte unida con la otra con celo o hacer un corte para poder colocarla dentro. He decidido cortar un poco para poder encajar una pieza dentro de la otra. Me parece que así va a quedar más fuerte. Iré cortando poco a poco hasta que la abertura sea la adecuada. Y para que quede bien sujeto pongo unas vueltas con celo transparente. Y solo queda comenzar a borrar. Para decorar voy a estar usando celos decorativos. He acumulado unos cuantos washi tapes y también celos decorativos que son brillantes. Y para los trabajos de scrapbooking no me gustan. Pero sí pueden servir para decorar este soporte para las reglas. Como el soporte tiene letras en azul voy a poner un folio alrededor y luego pondré el celo decorativo para que no se vea ese fondo de letras. Poniendo este folio puedo cada cierto tiempo decorar de otra forma el soporte para las reglas. Simplemente voy a ir poniendo diferentes celos alrededor del soporte hasta arriba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para ponerlo en el carrito tenía pensado hacer un agujero en la parte de arriba y colgarlo con un ganchito. Pero he recordado que tengo por ahí un soporte de una botella de agua. A ver si lo encuentro. Esto que veis aquí me parece que justo tiene el diámetro y puede encajar en el soporte. Voy a intentar meterlo aunque sea a la fuerza. Lo he puesto justo al centro del soporte y lo pondré en la balda del centro en uno de los laterales del carrito de Ikea. Haré fotos y las mostraré al final del video. Voy a ir colocando todas las reglas. Las tendré todas organizadas en el mismo sitio y a mano. Espero que os haya gustado el video y os animéis a reciclar. Lo que haré es colocar este asa que tiene aquí en el centro por un lateral a ver cómo queda. Espero que os haya gustado el video de hoy y os de ideas para hacer un soporte para sus reglas. Gracias por estar ahí. Yo soy Danai de Manualidades y Otras Cosas. Nos vemos en otros videos. Chao.